Ay, qué ardo, qué difícil resulta a veces registrar un acontecer nacional tan dantesco, tan espeluznante, tan aterrador. Inviernos inclementes, contratistas indecentes, políticos ineficientes, hijos de expresidentes, exfuncionarios con expedientes... Y cárceles insuficientes. Este panorama no lo resiste nadie. Ya me retiré de la radio y ahora pienso en retirarme de la televisión para continuar. Necesito un incentivo, un acicate, un aliciente. Ay, estamos bien de tiempo. Muy buenas noches. Los veo bien, trabajadores, conversadores, contentos, repuestos. Y qué gusto volver a trabajar con ustedes. ¿Cómo les va? Gracias, Dios mío, por escucharme. Regresa la primavera. Cuando aparece Malú, mi corazón se acelera y hace tú, 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 tú. Uy, se le salió el poeta, don Juan Tenorio. Ay, no, Tosaín, muchas gracias por esas palabras tan cariñosas. Me halagan muchas las palabras. Tosaín, gracias. Yo no puedo quedarme atrás y también tengo mi verso para María Lucía. Se ilumina el mundo entero cuando te veo y me ves. Para mí eres un lucero, mas no un lucero cortés. Bueno, 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 bueno. Bueno, pero ¿qué desayunaron? ¿Qué les dieron? Que los veo a todos muy inspirados. Es por el Festival Vallenato. Incluso tenemos una nota con los presidentes Furibe y Juanma batiéndose en piquería vallenata. Me gusta la nota, muy interesante. Además, ¿saben qué? De actualidad. ¿Qué otros temas tenemos? Una entrevista con un famoso expresidente al que se le inundó la finca en Córdoba. Y nada más y nada menos que la noticia rosa del año. En exclusiva de NPI tenemos imágenes de los colombianos invitados al matrimonio de Kate y William. Muy bien, temas de actualidad. Pero ¿saben qué? Yo tengo una propuesta también para añadirle para esta mesa de trabajo dos temas importantes. Quiero un informe completo de la doctora Naomi, señores, que ustedes ya saben que va para la presidencia de Mimillos del Alma. Y otro tema muy importante. Recuerden ustedes que hoy fue el Día del Trabajo. No solamente se celebró aquí en Colombia, sino también en el mundo entero. Temas sobre la mesa, temas para trabajar. Y yo me tengo que ir porque en el Día del Trabajo, trabajo doble. Me voy a grabar mi primer programa de séptimo día. Así es que los dejo. A trabajar. Bienvenida siempre por aquí. Esta es tu casa. Les tengo un chiste que me inventé yo solito. Ustedes saben en qué se parecen el escándalo de Agroingreso, Cerrucho y el invierno. En que el uno es Aís y el otro es Achís. Oiga, ríanse, ríanse. Aunque sea por educación. Es un chiste muy fino para ustedes, por Dios. Noticiero NPI con Severo Copete. Buenas noches. Soy Severo Copete en NPI con las noticias desde aquí. Comenzamos esta emisión desde Valledupar, donde se llevó a cabo una nueva versión del Festival de la Leyenda Vallenata. En ritmo de Puyabá y Puyabiene, la corona se la disputaron dos grandes juglares, el presidente Juanma y el expresidente Furibe. Aquí están las imágenes. Señoras y señores, la emoción es indescriptible, inefable, inenarrable, en el que podríamos catalogar como el momento más candente de la velada. El expresidente Furibe y el presidente Juanma se disputan verso a verso el título de rey de la piqueria. Escuchémoslo sin improvisar. Yo quiero que se conviertan el escenario en un ring, que comience la relleta, que se me salió el camión. Yo no quiero ser vulgar, ni romper el protocolo, si lo que quieres pelear, le va a tocar pelear solo. Deje de ser tan payaso, tan melito y sea turrón, mande el primer manotazo, que aquí responde un varón. Así usted se ponga necio, yo golpes jamás le tiro, pues le tengo mucho aprecio, y lo respeto y lo admiro. No se las pique de tierno, con frases tan meco chudas, porque usted con su gobierno ya me dio el beso de Judas. No se ponga pendenciero, y ahorrese tantos gritos, que yo solamente quiero cuidarle los tres cuevitos. Esta contienda fluctúa, entre quien da quien recibe, la batalla continúa, en el Twitter de Furibe. Ya regresamos con el segundo round vallenato, entre estos dos esmejores amiguis, porque en este momento vamos con el cubrimiento de la crisis invernal. Diario, cuéntenos en qué lugar de la geografía nacional se encuentra. Nos encontramos en ese momento con uno de los damnificados del invierno aquí en Córdoba. Señor, cuéntenos cuál es su situación. Buenas, hijito. ¡Expresidente! Sí, diario, en carnita y huesitos. Vea, esto es lo que pasa cuando a uno le echan el agua sucia de todo lo malo que pasa en el país. Termina uno inundado, con el agua hasta el cuello, hasta el cuello blanco. Vea, mire, este baldado es por el escándalo de la guinispolítica. Este, vea, este va por la chuzada. Y este, este es por la parapolítica. Ah, y este es por agroingreso seguro. Y este es por estupefacientes. Este, por los falsos positivos. Ah, es que así no hay drenaje que aguante, por Dios. Y a estas alturas, ¿quiénes están más damnificados? ¿Sus exfuncionarios o sus otros animalitos? Diario, a la única que he podido rescatar de esta ola invernal y judicial es a la gallinita Doña Rambo. Pero tarde, porque nuestros tres huevitos ya se aguaron. ¿Cómo será que hasta se me mojó el pajarito? El pajarito del Twitter, vea. Y ya ni puedo montar a mi caballo magistrado. Con el pocillo en la mano. Porque el tinto también se me agua. Expresidente, por último. ¿Qué mensaje tiene para los colombianos en estas difíciles circunstancias? Muy sencillo diario. Que si me hubieran reelegido, esto no estaría pasando. Yo no hubiera permitido un invierno así en mi gobierno. Bueno, ahora va a tocar seguir chuzando. Chuzando la tierra para que el agua vaya drenando. ¡Mire, vea! ¡Vea! ¡Y esas burbujas! ¡Ay, por Dios! Se me olvidó que aquí al lado mío estaba José Odulio. ¡José Odulio! ¡Venga, José Odulio! ¡Asome la cabeza, hijito! ¡No se vaya a pasar la pastillita! ¡Respire! ¡Respire, por Dios! Bueno, eso es todo por ahora desde la hacienda El Furibérrimo. En este cubrimiento, NPI de la temporada invernal. ¡Adelante, Copete, en estudio! ¡Un salvavidas! ¡Un salvavidas! ¡Que no esté chuzado, por Dios! ¡Un salvavidas! ¡Hay que salvarle la vida a este pobre hombre! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué voy a hacer? Otra de las grandes noticias de la semana fue el matrimonio entre el príncipe William y la bella plebeya Kate Middleton. Aunque se creía que solo un colombiano, el embajador en Reino Unido, asistiría a tan magno evento, este noticiero pudo establecer que varios compatriotas hicieron presencia allí. Primicia real, NPI. Eh, doctor Furibérrimo, no es para que pelee conmigo, pero las medidas de su frac parecen tomadas en una inundación. Se ve más apretado que el salario mínimo. Y después dicen que el ordinario soy yo. Este frac es un atentado contra mi imagen, por Dios. Esto tiene que ser obra del grupo terrorista frac. Ah, ah, pina, pina, vale, acá ahí vienen los de la realeza, ah. Juanma, príncipe de Colombia y mejor amigo de Brochaves. Seguramente serán muy felices ustedes aquí porque en la monarquía no hay antecesores fregando la vida. A Rigelino Guachón, marqués de la CUT. ¿A qué hora sirven la comida? De Saquino Asprilla, conde de Tuluá y caballero de la noche. Eh, para, felicitaciones. Está bien, aguanta ahora la hembrita. Ah. Ingrima Betancourt, condesa en París y corona de la selva. Eh, como regalo simbólico, les traje mi libro autografiado. ¿Será que puedo vender unos ejemplares en la recepción? Qué pena, pues, aprovechando tantos invitados. Álvaro Furibe, conde duque, marqués, mesías y capataz del Furi Bérrimo. Qué pena molestarlo. ¿Será que con ustedes me consigo un asilo político para un secretario que tengo enchicharronado en Colombia? Majestades, no me hagan el feo que yo también soy de sangre azul. Yo soy caballero de la orden y la contraorden. Y tomo tinto montado a caballo. De los futuros reyes británicos, pasamos a los aspirantes a reyes vallenatos. El presidente Juanma y el expresidente Furibe, quienes se enfrentaron en el duelo de pullas en el Festival Vallenato. ¿Quién ganó? ¡Juzguen ustedes! Gracias, copete. Los dos juglares siguen batiéndose a ver socorrido sobre la tarima Francisco el Hombre. La verdad es que tanto el doctor Juanma como su antecesor Furibe, en materia de prevención contra la ola invernal, han demostrado ser improvisadores. Oigamos la continuación de la contienda. Yo le digo aquí entre nos, que no pelee conmigo. Las guerras las hacen dos, y yo quiero ser su amigo. Usted me tiene muy bravo, sus faltas han sido graves, y me está volteando el rabo. Por irse tras de Bro Chávez. Muy irónico resulta, tras el cambio de gobierno, que mientras usted insulta, yo le juro amor eterno. Un error sin proporciones, fue déjale a usted mi herencia. Ganamos las elecciones, perdimos la presidencia. No espere que de mi boca salga jamás un agravio. Usted es una vaca loca, pero para mí es un sabio. Usted a mí no me envuelve, con besos y con abrazos, esta vaina se resuelve, yéndonos a los totazos. Esta contienda fluctúa, entre quien da quien recibe, la batalla continúa, en el Twitter de Furibe. A ver, déjese venir, de la cara, cabrón. Venga, venga. Guepajé. Ay, hombre. A quien seguramente no le quedaron ganas de gritar, guepajé, fue el congresista Bribán Melleno, capturado esta semana por la investigación sobre el llamado carrusel de la contratación. Nuestro reportero, Juan Tosaín, trató de ubicarlo a él o a su hermano Sammy. Don Juan, al fin lo consiguió. Nada que sale la entrevista con el alcalde. Me sale siempre ocupado. ¿El alcalde ocupado? Yo no creo. No, el alcalde no. El teléfono. ¿Y si se hace una entrevista virtual? Nada de eso. Yo no voy a hacer una entrevista de mentiras. ¿Y luego el alcalde es de verdad? Pero no es mi estilo. Aunque con la captura del hermano del alcalde, aquí no se necesita una entrevista, sino una investigación. Como para séptimo día. Ay, si quiere, yo ahora sirvo de reportera, infiltrada con el papacito ese de Manuel Teodoro. Deje de estar hablando cosas y más bien me trae un tinto. Ay, sí, señor, sí, señor. Ya, ya, ya. Cálmese, señor. Sí, ya le traigo su tinto. Sí, sí, pero no sé, calma. El número que está marcando se encuentra ocupado. Si quiere después del tono, deje su mensaje, regaño o demanda. ¿Entrevista virtual? ¿Qué le preguntaría? Doctor, ¿cómo se siente después de la captura? Doctor, ¿qué le diría a los que capturaron a su hermano? ¿Y a la prensa que lo critica? No, definitivamente lograr esta entrevista me está volviendo loco. La cosa se está poniendo grave y van a detener a más esta semana. Pues a mí me lo reveló una fuente, NPI. Pasando a la información deportiva, en esta semana anunció su aspiración a la presidencia de millonarios la experta en partidos, la doctora Naomi, quien ha trabajado con más de un partido. La ex embajadora conversó con el profe Dios Antonio Vélez. Aquí están sus declaraciones poco futboleras. Efectivamente, Copete, nos encontramos con la doctora Naomi, quien pese a su derrotero electoral, es decir, a sus reiteradas derrotas en las urnas, ha anunciado su interés en llegar a la presidencia del club millonarios. Doctora, ¿por qué esa obsesión con ser candidata presidencial? Mira Dios Antonio, millonarios lleva varios años perdiendo y perdiendo, y por eso yo soy la más indicada, para tomar las riendas del equipo, porque las tres veces que me he lanzado a la presidencia, he perdido. Pero hay quienes dicen que sus conocimientos futbolísticos no van más allá del cambio constante de camisetas. Vea, yo con mi amplia experiencia diplomática, voy a tratar que todos los partidos los arreglemos por las buenas. Doctora, ¿no le da temor asumir las riendas de un club en quiebra? Mire, yo voy a hacer todo lo posible, por bajar los costos del equipo, y como primera medida, voy a ser presidente y parrista por el mismo sueldo. Vea, aquí tengo mi uniforme y mis pompones. Bien, muchas gracias a la doctora Naomi por sus porras. Y de la ex embajadora en Londres, nos vamos directamente a esa ciudad inglesa, para continuar disfrutando de las intimidades de la boda real. Al mejor estilo rumbero y pachanguero colombiano. ¡Veamos! Ah, qué va, hombre. Esta gente puede ser muy rica, pero no tiene gusto para armar rumbas. Sí, yo aquí no pones sino música del Oreo. Eh, ¿oíste? Ponete un reggaeton pasa acá a bailar a la reina Isabel, hombre. ¿Y qué tal esta comida tan poquita y tan insípida? ¡Mesero! ¿Dónde podemos pedir un domicilio de chunchullo, chorizo y jeta marrano? ¡Muchito! Oiga, ustedes sí son más ordinarios. ¿No ven que estamos en una ceremonia de la realeza británica? Ubíquense, no hay que... Llevando mi libro en la selva. Por favor, colaboren. Llevando mi libro en la selva. Lo tengo a precios súper económicos. ¿Eh? ¿Quién es esa vieja tan fea que hay allá? ¡Shh! Hable pasito que esa es doña Camila Parker. La esposa del príncipe Carlos. ¡Oye! Pero qué manta el zapatero. Pongo diez mil pues para la media guaro. ¡Ah! Yo pongo veinte, pero para mandar por fritana. Los ricos hay que comer mal, ¿no? Poquito y feo. Y miren al doctor Furibe. Dice que hablando de todo a tú con la reina Isabel, ¿qué le estará diciendo? Yo soy de los Furibe de Salgar, Antioquia, majestad. Como le venía diciendo, doña Chavita. Yo necesito que se habilite uno de estos palacios de Londres y lo pongan a funcionar como palacio cárcel para albergar a algunos colaboradores de mi gobierno. Es que las cárceles en Colombia son muy incómodas y esa gente es mi responsabilidad. Dame una manito, majestad. ¿Eh? ¿Esto qué fue por...? ¿Qué? ¿Eh? Hoy, primero de mayo, se celebró el Día del Trabajo. El vicepresidente argelino retomó las banderas sindicales y una cámara de ANPI estuvo ahí. Compañeros trabajadores, por un primero de mayo revolucionario y combativo, exigimos aumento general de la yuca en la sopa. ¡Fuera la penetración imperialista en el Sancocho Bayuno! ¡Fuera la bota militar del aborrajao! ¡No más corrientazos! ¡Almuerzos a la carta para tuitos los trabajadores! ¡Uy, doctor Carlos Gavilla! ¡El jantasma de la izquierda me persigue! ¡Mejor me vuelvo para el Corral de los Santos! Un saludo al compañero argelino que regresa del revisionismo. ¡Argelino, presente, presente, presente! ¡No! ¡Eso era en el pasado, pasado, pasado! ¡Antes de que me pidan una autocrítica, que para mí eso es imposible! ¡Mejor me dejo de nostalgia si regreso a la vicepresidencia! ¡Ni en pie ni muerto jamás me meto! ¡Seré yo, papá! ¡No, él! ¡Venga pa' el polo! ¡No! ¡Eso pues ya está muy fraccionado! ¡Y yo no quiero hacer un oso polano! ¡Yo no quiero volver a agitar las masas! ¡Para eso me operé de la obesidad! ¡Ay! 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 ¡Milagroso de buga! ¡Qué susto tan hijuemadre! ¡Qué pesadilla tan macha! Debido ser por lo que me comí buena parte del presupuesto nacional, soñé que volví a germamerto. ¡Argelino, estoy oyendo todo! ¡Ay! Mucho cuidado con volver al pasado tres. Usted sabe que le tengo chuzados los sueños de grandeza. Tranquilo que yo ni paro ni cívico. Y nos vamos a comerciales con nuestro cuentico infantil de la semana. Dedicado a tres personajes muy particulares que comenzaron a armar sus casas, pero nunca terminaron y despilfarraron los anticipos. ¡Quédense aquí en N.P.I. Érase un lindo país cuna de tres nobles primos que con estafas y timos fueron ricos en un tris. Por ilustres y exquisitos se les llamaba cacaos. Pero ya después del caos, hoy son los tres cochinitos. Nosotros fuimos los genios para la contratación. Para pavimentar la luna, diez proyectos presentamos. Muchas obras empezamos y no acabamos ninguna. En la casa de Nariño nos recibió el presidente. Éramos como pariente y amigos de sus dos niños. Apreciados por doquier eran los tres cochinitos. Por eso de sus delitos fue cómplice el gran poder. Esos grandes compatriotas que nos hacían convite. Espero que nos visiten también allá en la picota. Si en la cárcel hay descuento, por estudio y por trabajo, hay que construir debajo un túnel bien opulento. Y ojalá los abogados que nos dieron tanta ayuda no nos nieguen como Judas, hoy que estamos envainados. Puede ser que abran la boca y que cuenten bien clarito cuáles otros cochinitos deben ir a la guandoca. Regresamos aquí a NPI con los reencauchados, con el príncipe del buen hablar, el rey de los gazapos, nuestro profe coágulo y sus puntos sobre las ues. Buenas noches. En el día de hoy vamos a ver un error idiomático muy constante en nuestro vocabulario y es la palabra anegado, que suele ocurrir sobre todo en la costa atlántica donde muchas veces se comen algunas letras al pronunciar una palabra y dicen anegado, por decir abnegado, cuya definición es el sacrificio de una persona a sus deseos por ayudar al prójimo. Ejemplo. 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 Bueno, es que es tan difícil encontrar una persona abnegada, pero también cabe aclarar y no confundir con la expresión anegado. En otras palabras, un ejemplo claro sería El abnegado expresidente Furibe ha negado todos los cargos que le imputan a sus ex colaboradores. O El abnegado grupo Nule ha negado todos los cargos menos uno. Bueno, ambas frases son verdad y mentira, pero eso ya es asunto de otro programa o de la fiscalía. Aquí acabo mi sección y nos vemos el otro fincho. Suerte, papá. Eta, es como pegajoso, ¿no? Y antes de terminar la emisión, les recomendamos abrir sus paraguas, pues llega un aguacero de confidenciales con todo el protocolo real de Gailey y su uno, dos, tres, a la inversa. Ah, buenas noches. Otra vez el viejito este enfermo. Por eso otra vez yo con él. Uno, dos, tres, invertido. O sea, tres, dos. El libretista no se cansa de mandar el mismo chiste. Invertido. Ja, ja, ja. Ah, tres. Comentarios ante la detención del senador Iván Melleno dicen que fue capturado en la soledad, pero se veía acompañado de su abogado y mucha gente. Al ser detenido dijo, es el colmo. Y le contestaron, no, es la coima. Con esta captura a la alcaldía de Bogotá le pusieron el polo a tierra. Y se desvirtuó la frase al alcalde, ¿quién lo ronda? Dos. El presidente Juanma fue operado con total éxito de sus ojos. La dificultad para haberlo acompañado desde hace varios años. Y por eso daba tantos tumbos. Empezó con el liberalismo, se pasó al pastranismo, trabajó con el uribismo y terminó con astigmatismo. Ja, ja, uno. Definitivamente el presidente Juanma será profesor cuando se retire de la presidencia. La cámara de un agente 1-2-3 lo descubrió dictando clases de póker. Le explico con ejemplos. Este es un trío y para que no se le olvide, asócialo con el trío Matamoros. Profe, perdón, ¿un trío Matamoros es lo mismo que un full? Matamoros no es full, hasta ahora tenía dos soles. Profe, según lo que me ha explicado, Furibe podría ser un as y el as con cuatro figuras forman una pinta. Uy, no me hable ahorita de esa pinta. Chao, nos vemos en otra clase. Por cuernos. Y hasta aquí las noticias políticamente incorrectas de su noticiero, ANFI con los reencauchados. Los esperamos dentro de ocho días con más desinformación. Y los dejamos en séptimo día con Manuel Teodoro y su nueva compañera de sed, María Lucía Fernández. Pues mi Silvita del alma, cual escalona se fue, pero sin dejarme de recuerdo un paseo. Que te hable de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón. Que diga todo lo que yo siento que es pura pasión y sentimiento. Ay, Silvita, tu partida me ha dejado un invierno en mi corazón. Buenas noches, Silvita. Producción, un pañuelo. 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 Producción, un pañuelo.